FUEN 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 es una fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales. Nuestra singularidad radica en la interacción entre los ámbitos ecosocial y educativo y la práctica de nuestros centros escolares, Hipatia, Lourdes y Montserrat. Desde el punto de vista económico, la actividad de FUEN se sostiene sobre dos pilares. Por un lado, la gestión eficiente y responsable de su patrimonio inmobiliario, cuyas rentas netas se destinan, en su totalidad, a la consecución de los fines sociales de la Fundación, tanto en el ámbito educativo como ecosocial. Por otro lado, los centros escolares se gestionan siguiendo el principio de autosostenimiento económico, que se logra gracias a la suma de los conciertos de la Comunidad de Madrid, las aportaciones de las familias y de la propia Fundación. Este modelo persigue el equilibrio presupuestario, es decir, que la diferencia entre ingresos y gastos sea cero. En caso de haber excedentes, se quedan en el correspondiente colegio para futuros ejercicios. La previsión de los gastos e ingresos necesarios para el buen funcionamiento de cada colegio se plasma en un documento que recoge el trabajo conjunto del equipo directivo, la gerencia y las familias del centro, y la Dirección Educativa y Económica de FUEN. Tras recoger las distintas aportaciones, se redacta un borrador que pasa por diferentes fases y finalmente llega al Consejo Escolar, que da la aprobación definitiva al presupuesto. Para equilibrar los gastos, el presupuesto contempla tres fuentes de ingresos. Conciertos. Suponen de media un 61% de los ingresos de cada centro. El hecho de ser colegios concertados implica que nuestros colegios están sujetos a la legislación de la Comunidad de Madrid respecto a la financiación de los centros y la justificación de los fondos recibidos, la organización del centro, el currículo educativo, las características del profesorado, el proceso de admisión de alumnado, la regulación de servicios y actividades complementarias extraescolares y los protocolos y procesos administrativos. La financiación de la Comunidad de Madrid cubre parcialmente algunos gastos. Personal docente de una parte de la organización pedagógica, servicio de orientación en algunas etapas, una parte de los gastos de funcionamiento, auxiliares de conversación en primaria y el programa CEDE. Las aportaciones de las familias. Existen dos tipos. Las cuotas autorizadas y servicios complementarios suponen un 20% de los ingresos. Las cuotas autorizadas incluyen las horas de orientación no cubiertas por el concierto y la cuota de enseñanza arreglada de bachillerato que fija la Comunidad de Madrid. Y los servicios complementarios corresponden a demandas de las familias, comedor, horario ampliado, actividades extraescolares y complementarias. Las aportaciones voluntarias que las familias aceptan al elegir un colegio FUEN suponen el 19% de los ingresos y permiten cubrir gastos que no son de la administración. Personal docente y de apoyo por encima de la radio oficial, auxiliares de conversación en inglés en otras etapas, personal de administración y servicios adicional, gastos no incluidos en el módulo de funcionamiento y proyectos de innovación educativa. Aportaciones de la Fundación. Además, la Fundación FUEN aporta algunas de las infraestructuras de los colegios, financiación adicional a través de proyectos y ayudas a la formación, servicios que ayudan al buen funcionamiento de los centros, gestión de recursos humanos, comunicación, compras y proveedores, y gestión administrativa y financiera. El 20 de octubre de 2021 tuvo lugar la firma conjunta de los Acuerdos para el Autosostenimiento Económico del Proyecto Educativo de los Colegios Hipatia, Lourdes y Montserrat. Este acuerdo es fruto de las conversaciones mantenidas a lo largo de año y medio entre FUEN, los representantes de las AFAS, y los representantes de las familias en los consejos escolares de cada colegio. Reflejan el compromiso de las familias y de la Fundación por establecer un marco económico realista que actualiza los acuerdos firmados en 1992. Los acuerdos de 2021 estarán en vigor durante 12 cursos escolares. Permiten adecuarnos a la nueva situación y consensuar una propuesta económica de distribución mensual de la aportación voluntaria de las familias que contribuye al sostenimiento económico del proyecto educativo de FUEN y a las necesidades de cada centro. Las propuestas económicas que recoge el acuerdo giran en torno a cuatro ejes fundamentales. El equilibrio presupuestario como postulado básico para que cada centro sea sostenible en el largo plazo. El mantenimiento del Fondo de Solidaridad como sistema que articula las ayudas al estudio del alumnado que lo necesita y la solidaridad entre los tres colegios. Mejorar las infraestructuras de los centros, principalmente con actuaciones de eficiencia energética y aprovechamiento de los espacios comunes y deportivos. Y revisar la estructura de ingresos y gastos de cada colegio para lograr una gestión más eficiente de los recursos. Este compromiso conjunto nos permite mantener nuestro proyecto educativo tal y como lo conciben las familias y la comunidad FUEN, sentando las bases para afrontar el futuro. Entonces, como familia, lo entendemos como un compromiso. Hemos decidido y hemos tenido la suerte de poder formar parte de este proyecto y nos corresponde comprometernos con él, porque si no, ni es un proyecto solidario para todos, ni es un proyecto viable. También lo vemos como un acto de solidaridad hacia otros tetros que pertenecen a la fundación. Para el acuerdo de sostenibilidad es imprescindible que todas las familias colaboremos y nos impliquemos en el compromiso de todos en aportar a nuestro colegio la cuota voluntaria que es necesaria para la calidad. De cara al futuro, tenemos la oportunidad no solo de venir a estudiar, sino de formarnos en una educación integral que realmente complemente nuestra educación más allá de lo que son unos currículums. Entonces, para eso, a mí me gustaría que Lourdes siguiese creciendo como proyecto, que tuviese cada vez más recursos, que tuviese cada vez más oportunidades para los propios alumnos. Entonces, todos los años que llevamos diciendo que Lourdes tiene que mejorar, que sus infraestructuras tienen que crecer, que es el momento de la de hacerlo. Porque si tú estás viendo que el centro donde tú estás traiendo a tus hijos te presenta un proyecto a largo plazo con futuro, realmente te está dando algo en lo que confiar. Solo queda que todos sumemos para que sean posibles. Lourdes